Juárez hoy es una ciudad con vida nuevamente, es una ciudad a la que han regresado decenas de miles de personas que en la época de la crisis de seguridad se fueron, se fueron huyendo, se retiraron, los que tenían las capacidades económicas se fueron a vivir a El Paso, Texas, los que no regresaron a sus lugares de origen, mucha gente de Veracruz, gente de Durango, gente de otros estados que se encontraban laborando, decidieron regresar cuando se vieron víctimas de la delincuencia y de la impunidad que reinó durante los años 2007, 2008, 2009, 2010. Ciudad Juárez cumple hoy dos años sin que se haya denunciado ningún solo secuestro, sin que además hayamos tenido conocimiento de manera extraoficial por parte de algún miembro de la sociedad civil o de alguna de las cámaras de la iniciativa privada de que se hubiera registrado algún delito de esta naturaleza de privación de la libertad. Cumple 24 meses que no se denuncia ninguno, esto comparado con el 2010 que llegamos a tener denunciados más de 350 secuestros, pues creo que es un avance importante en materia de seguridad. Pues realmente el tema es porque los secuestradores están detenidos, los secuestradores que operaban principalmente en el estado de Chihuahua y particularmente en Juárez se encuentran en la cárcel. En los últimos años se ha logrado la detención de un total de 486 extorsionadores, se han aplicado 293 sentencias condenatorias, 52 de ellas son pena vitalicia, es decir, prisión de por vida. Se han dictado provenientes de Ciudad Juárez dos sentencias de extinción de dominio. Con esto tenemos que se han desarticulado totalmente 110 bandas de secuestradores, se han abierto fábricas, se han abierto maquiladoras, industria mexicana, hay una inversión importante en Ciudad Juárez, se ha reactivado la economía, el comercio local que se vio afectado profundamente con el tema de las extorsiones. Más de 8 mil negocios eran extorsionados o pagaban cobro de piso semanalmente. Todo esto está regresando, creo que hoy Ciudad Juárez es una ciudad pujante, tiene visitas, tiene turismo, tiene la industria norteamericana, la industria extranjera de manufactura, de maquiladora, tiene inversión directa de empresas mexicanas. Y creo que hoy por hoy Ciudad Juárez va recobrando poco a poco su característica de ser una ciudad propia para los negocios, una ciudad que brinda trabajo y sobre todo una ciudad que ofrece también al turismo distintas opciones importantes. Creo que estas acciones han unado a la operación en contra de las extorsiones, a la operación en contra del robo de vehículos y a todas las operaciones que se han hecho en la estrategia de la seguridad, han logrado que Juárez hoy con tranquilidad, todos los gremios, toda la gente de la sociedad pueda ver con paz, con tranquilidad, que cumplimos dos años sin que hayamos tenido noticia de un solo secuestro.